y bueno 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 estamos llegando a lo que es el familiar nuevo toboján nuevo extremo nueva caída libre recordar que este solo lo subimos volvimos a porque muy lleno estaba demasiado lleno cuando el diablo ya casi iba a salir vaya chicas déjenme decirle que este es el toboján familiar pero me parece que es de cuatro personas cuatro personas desde que ya te salí casi está desanimado porque aquí es donde casi se salía lo venís viendo una escrita de hilo dicen que fue una madera y el polvo se murió ¿qué madera? en este fue el chiquima que ya no salíamos el diablo iba brincando y ya casi se salía ah si pero va la pregunta es este es de cuatro personas nos tiramos chicas metí con ustedes pero somos tres ¿a quién más? a los otros dos no, otro chica una miedosa a la osa cataleña o que más por de pelo ronal es de cuatro es de cuatro hay también en la fila aquí también puede ser chocs o chocs sí sí por eso ah también por ah dios mío fue el pústico y cuando haya cuando cuando me tuvo la cosa esa y cuando me es que quizás porque abrió las piernas es que el pelo quizás porque lo traía sin hablar es muy grande y el pelo de 10 centímetros el teléfono a quien quiera que vaya con tres pero el teléfono es como el que nos tiramos y y ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? No, ok, ok. Pensé que tenía miedo. ¡No me voy! ¡Ah! ¡Voy a ir a comer! ¡Voy a ir a comer! ¿Voy a dormirme? ¡Voy a dormirme! A ustedes dos y agárrense a esta dos. ¡Voy a ir a comer! ¡Voy a ir a comer! ¡Voy a ir a comer! ¡Sí, sí! ¡Me lo voy a ir a comer! ¡No me lo siento! ¡Por vos! ¡No me lo siento! ¡No me lo van a matar! ¡Yo ni voy a venir haciendo esto! ¡Sí, sí! ¡No me van a mandar con Pululo! ¡Pululo! ¡El viejo le dicen así! ¿Ustedes llaman? ¡Chugacita! ¡Catal! ¡Ni modo! ¡Todo sea por las papitas fritas! ¡Y el pollito! ¡Picho! ¡Picho! ¡Todo sea por las papitas fritas y el pollito! ¡Sí! ¡Que viva el alcalde! ¡Cámarón! 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 ¡A las 12! ¡Me voy aquí! ¡Qué un bombón! ¡Qué le va a llevar! ¡Qué le va a decir! De aquí! ¡Aquí está! ¡Escúntate! ¡Tienes ahí! ¡No aventura! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahorita está aquí en Guatemala! ¡Y va a pasar uno! ¡Sí! ¡Es peligroso! ¡Mira como aquí está bajito! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Si le hace! ¿Quién? ¡A usted! Y era la primera vez que nosotros lo hicimos, se le nota que así le hace, no tengo miedo, así le chaguité, ya vea. Pero mira, la cosa es que el chaguité es cuando es, se está muriendo de miedo, de terror, de espada, esto, se le nota la cara, los ojos, en los cachetes, en la vista, en la boca, en la boca, a mí se me, ay se me desviste. ¡Ah! ¡Están llorando bien derretida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una hambre cama! ¡Ya está brindando! ¡Hola! ¡Piense en mi familia! ¿Qué te ha gustado? ¡Mamá! ¿Quién era porque no le pones a Kati a Choco? De veras veo Choco con la Kati. ¡No! ¡No! ¡No le va a dar miedo! ¡Le va a tener miedo! ¡Le va a tener miedo! ¡Paterna y Julio! ¡Paterna y Julio! ¡Está parado y se vea con Chiquimaco! ¡Está parado y se vea con Chiquimaco! ¡Y girando! ¡Y girando! ¡Y que vaya girando! ¡Y girando la masa! ¡Y girando la masa! ¡Así vamos girando! ¡Y girando! ¡Y la gente es normal! ¡Va la gente es normal! ¡Vejo! Lo hicimos nosotros que esa masa... ¡Así salimos volando! ¡Pero como nosotros no somos normales! ¡Ey! ¡Y como dijo la canción de Wichito! ¡Sí! ¡Global! ¡Amarragan el número! ¡Cómo me pongo para que se ve! ¡Está chivo! ¿Ve el que tiene miedo? ¡Es que tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Van a albesar los toboganes! ¡Como que fila del centro! ¡Vamos a ir al río! ¡No puse usted! ¡Ah, sí! ¡Vamos ahí! ¡A mí me gusta ir al río! ¡Donde se debe ir uno y... ¡Pensé los toboganes! ¡Donde se debe ir uno y... ¡Donde se debe ir uno y... ¡Donde se debe ir a los toboganes! ¡Donde se debe ir a la gente! Ahorita vos vas a trabajar, te vas a ir pendiente en el río porque vos vas a crecer. Nosotros no somos normales. Nada es normales. Si usted piensa que yo soy pasmada, pues choco. ¿No crees que vas a crecer? ¿La verdad, la verdad? ¿La verdad, la verdad, la verdad? ¿Quieres escuchar la verdad? La verdad, la verdad, la verdad, no solo choco. ¿No crees? Mira, va que es en el río, que lo puedo mirar. ¿No crees que vas a crecer? Vaya, no crees. Vaya, vaya. En todos los ríos vas a crecer. ¡Mamá! ¡No me digas mamá! ¡Mamá! Me emociono. Porque piensas otra cosa cuando le dicen mamá. ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡Mamá, que estoy muy feo cuando me dicen así! ¡A ver qué te ha dicho tú, amigo! ¡Una sensación! ¡Una sensación! ¡Mamá! ¡Está en tu boca! ¡Va! ¡Aquí nos vamos normalitos, va! ¡Sin ir bloqueando! ¡No! ¡Cuando allá vayamos a salir! ¡Vamos bloqueando! ¡Ay no! ¡Cada más! ¡Toda la hija! ¡Todo que ahora ven! ¿Y cómo van a estar los grupos? ¡Catán! ¡Catán! ¡Vaya! ¡Porque ya estáis bloqueando! ¡La casa, la jeite y Chubarillo en una! ¡Choco! ¡Con un sapo! ¡Y la abril! 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 ¡Por Cambrillo! ¡Y la abril. ¡Y la abril. ¡Y la abril! ¡Y esta administrativa! ¡¿Vamos a alguien? ¡Se oye! ¡¿ヴgua te va con moralee? ¡¿Com? ¡¿Con cu cavidad?! ¡Ey! ¡Ey el carramente chiquinpán oliva! ¡No! ¡No! ¡Si me saca de ahí, muerta! ¡No! ¿Cuántos años tienen trabajo aquí? ¡M stewards. ¡No viene nadie a estar acá! Ahora finalement ven- Hoy es el primer día que trabaja. Vamos, vamos, a eso me gusta, avancemos. Cada día que viene Macri, vamos. Y miren, ahorita somos los primeros que vamos a trabajar. Claro, como sea. Obvio. Todo el de abajo. Mi sobrino, come bien, lo he dicho. Miren. He dicho come bien. ¿Esto es el de chugar, Camila? Es mío. Es mío, pero lo comparto con chico. Infóqueme. Todo esto es tuyo. Todo esto es tuyo. Ay. Eso me como. A mí no me importa que esté gordito. A mí me gusta como sea. Un te quiero. Un te quiero. Ahí está con la boca abrida. Te amo, te amo. Chugar, como las bichas dicen hola, usted diga hola también. Hola. Me están creciendo. Ahí hubo un tiempo que casi él bajaba todas las panzas a Chugar. Hasta él le miraba a los cuadros. Yo quiero un gola de la bris. Yo quiero un gola de la bris. Ah, es cierto. Hola, hola. No. Dale, dale. Hola. Hola. Más duro. Sí, dale a Casey. Más o menos cómo. Sí, dale a Casey. Mira a Casey. Hola. 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 el de adelante y el de atrás adiós vamos a mojar tiene frío tiene frío mire cómo alianza todo esto pichame porque te pones así rapidito píntale 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 ayuda píntale es un parecido a todo el mundo me parezco carita larga, los dientitos también bonito o no pero... estás enamorado yo si Jesús ay que bueno es que me dijo a esta bicha le gusta a esta bicha le gusta, solo de Gilo anda hablando